El arzobispo de la Habana, Cardenal Jaime Ortega, viajó a Roma para asistir a la beatificación de Juan Pablo II el domingo. Y en la Catedral de la Habana, la Misa de Acción de Gracias por el Nuevo Beato de la Iglesia Católica, será presidida por el nuncio apostólico Monseñor Giovanni Ángelo Becciu, informó el padre José Félix Pérez Herriera, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Aquí en La Habana, en la Arquidiócesis de La Habana, sí está prevista una misa el domingo a las seis de la tarde en la Catedral, presidida por el nuncio a la que se ha convocado a los sacerdotes religiosos y fieles de todas las parroquias de La Habana. En el resto de las diócesis cubanas, los obispos y sacerdotes recordarán a Carol Guaitila, el papa viajero que llegó a Cuba en visita pastoral en 1998, declaró a Radio Martí el párroco de la Iglesia de Santa Rita de Casia. Asimismo, dijo que en algunas de las diócesis permanecen abiertas exposiciones fotográficas en homenaje a Juan Pablo II. Me gusta subrayar el impacto que tuvo la visita al interior mismo de la Iglesia. El papa, no cabe duda, dinamizó la acción pastoral, creo que sacó la Iglesia a la vía pública de una manera no solo notable en cuanto a ostensible que era la presencia de la Iglesia en la calle, sino también de una manera muy positiva. El papa Benedicto XVI presidirá la misa de beatificación en la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. José Luis Ramos, Noticias Radio Martí. José Luis Ramos, Noticias Radio Martí el párroco de la Iglesia 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 de la Iglesia. José Luis Ramos, Noticias Radio Martí el párroco de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. José Luis Ramos, Noticias Radio Martí el párroco de la Iglesia 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 de la Iglesia.